¿Tienes un poquito? Poquito. ¿Tienes un poquito? Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considera lo. Este es el aguante, te lo digo yo. Aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Aguante Sofía, aguanta Javier, aguante la guía, aguanta también. Y si no te gusta, te voy a dar. Aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Aguante. Este es el aguante, hasta yo lo veo. Este es el aguante, este es el aguante. Este es el aguante, considera lo. Este es el aguante. Esto, esto es rock and roll. Gracias, chicas. A la hora. Gracias. 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 Gracias.